¡Ja! Yo me imagino un marinero en una gran mar de ciudades Yo me imagino una sirena teniendo siempre sus redes vacías La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi rey marinera Y me espera para gozar, no cambia risa en la broma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi rey marinera Y me espera para gozar, no cambia risa en la broma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi rey marinera Y me espera para gozar, no cambia risa en la broma del mar Se lo dije ¡Ja! Y esta es la salsa guarareña que saltó ¡A vos! Yo me imagino una sirena en una gran mar de ciudades Yo me imagino un marinero teniendo siempre sus redes vacías La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi rey marinera Y me espera para gozar, no cambia risa en la broma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi rey marinera Y me espera para gozar, no cambia risa en la broma del mar ¡Me espera para gozar, no cambia risa en la broma del mar ¡Volviar acá!